México, Notimex. Guión el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acudió a emitir su opinión respecto a la construcción del nuevo aeropuerto, y aseguró que esta consulta ciudadana se llevará a cabo con legalidad, honestidad y limpieza. ¿Quieren saber por quién voté? Por la democracia arroba López Obrador guión bajo emite su voto por almohadilla consulta naigmentlalpampic.twitter.com barra yocpito 2. SDP Noticias, arrobas noticias, 25 de octubre de 2018 tras llegar, a las 8 y 18 horas al centro de Tlalpan, López Obrador convocó a los ciudadanos a participar y que entre todos decidamos, sin temor sin miedo no hay nada que temer, yo entiendo que hay intereses en este asunto, intereses económicos de por medio pero hay que poner por delante el interés general, el interés de los mexicanos. López Obrador puntualizó que este ejercicio se realizará con honestidad ya que la suya será una administración diferente, y esta consulta tiene toda la seguridad porque los ciudadanos están cuidando de que las cosas se lleven a cabo con limpieza. Los mexicanos quieren que haya legalidad, honestidad, limpieza, democracia, los que tienen intereses creados, los que no quieren la democracia, no quieren el cambio, quieren que siga la corrupción. Empresarios respetarán la consulta El presidente electo aseguró que buscará empresarios como Carlos Lim, Jerónimo Gerard, Olegario Vázquez Raña, entre otros, para darle certeza sobre sus inversiones en el aeropuerto que se construye en Texcoco. También comentó que los accionistas están de acuerdo con la consulta, incluso algunos de ellos le han mandado a decir que no hay ningún problema con esta encuesta y que serán respetuosos de los resultados.